El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¿Qué tal mis amigos? La vida es una fiesta Vístete para ella y disponte a celebrarla Cualquier persona puede contar las semillas que hay en una manzana pero solo Dios podrá contar las manzanas que podrán salir de esa semilla Solo Dios es grande, solo Dios es poderoso Y Él sabe donde estás y sobre todo hacia donde te está llevando Es importante que en la vida siempre le entreguemos a Dios nuestro ser Le entreguemos a Dios nuestra vida Y le entreguemos a Dios todo lo que nos está tocando vivir o enfrentar en este momento Muchas veces nos desesperamos Muchas veces nos esforzamos tratando de entender el por qué suceden las cosas Y de pronto a veces perdemos incluso nuestra confianza y fe en Dios Y nos olvidamos que Él es el Dios que nada lo deja al azar Él es el Dios que todo lo tiene bien diseñado Él es el Dios que sabe lo que hace y lo que permite en cada uno de nosotros Por eso hoy te invito para que le des gracias a Dios Para que le des gloria a Dios Aún en medio de cualquier adversidad que hoy estés enfrentando Porque sabes algo, hay un Dios que nunca te desampara Hay un Dios que nunca se olvida de ti Hay un Dios que tiene su mirada puesta en ti Y Él sabe lo que está permitiendo hoy en tu vida Oro por ti, para que Dios te dé un día de gracia y de muchas bendiciones Hoy estamos celebrando en nuestra iglesia una fiesta muy especial Y es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María Y el dogma de esta festividad declara que María nuestra madre fue preservada De toda mancha, de todo pecado, si ustedes quieren De todo efecto del pecado original Esto es un privilegio que Dios le concedió a nuestra madre la Virgen María Por los méritos de su Hijo Jesucristo Tú y yo hemos sido tocados por el pecado Claro, somos descendientes de Adán y de Eva Y por eso el pecado habita en nosotros Pero que privilegio más grande Dios le concedió a esta humilde mujer A esta mujer de Nazaret, la Virgen María Ser preservada de todo pecado, de toda mancha Y lo hizo precisamente porque ella fue la elegida para ser la madre del Hijo de Dios Bendigamos hoy a Dios nuestro Padre Que hizo en María grandes maravillas Como también las hace y las puede hacer en la vida de cada uno de nosotros Que somos sus hijos Cuando yo hablo de María, yo siempre pienso en ese nombre María, que el nombre María significa Hija favorecida de Dios Pero yo pienso que la verdad es que Todos somos hijos favorecidos de Dios Y yo digo, si María significa Hija favorecida de Dios Mi nombre que es Mario Significa hijo favorecido de Dios Que pena, pero fue el nombre que me dieron mis padres Sin embargo, hoy quiero decirte algo También tú eres una hija favorecida de Dios No importa si tu nombre es Teresa, Camila No importa si tu nombre es Roberto, Francisco Somos hijos preferidos de Dios Dios nos ama y Dios está siempre dispuesto a hacer grandes cosas en la vida de nosotros Hoy el Evangelio que la iglesia nos regala para esta gran fiesta Está tomado de Lucas en el capítulo 1, versículo del 26 al 38 Y tiene que ver este texto precisamente con el anuncio del ángel A María, que ella ha sido elegida Escogida para ser la madre del Hijo de Dios Yo siempre pienso en ese momento No sabemos realmente dónde estaba María Ni qué estaba haciendo ¿Qué sabemos de María en ese momento? Nos dice el Evangelio que en ese momento María era una virgen Y estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente del Rey David Esto es lo que sabemos de María Me imagino que estaba llevando una vida bastante tranquila Allí en aquella aldea de Nazaret Rodeada de estas bellas montañas Que están alrededor de esta pequeña villa Y allí María seguramente estaba haciendo una vida muy normal Una vida muy tranquila María, como sabemos, ya estaba comprometida Recordemos que en ese tiempo, antes del casamiento Había una especie de compromiso Lo cual le daba al esposo pues La tranquilidad para organizar la boda Sabiendo que ya su comprometida pues no iba a salir corriendo Ya había un compromiso legal, si ustedes quieren Y esto le daba paz y tranquilidad al esposo Para trabajar en la boda María ya estaba comprometida con José Y me imagino que ella tenía planes ya con él Me imagino que tendrían, no sé, la idea de tener quizás muchos hijos O pocos hijos, qué sé yo Pero ya había un plan establecido Sin embargo, Dios llega a la vida de María Y cambia los planes que ella tenía Como también de José Porque Dios Dios es un experto en cambiar los planes Pero no los suyos, sino los nuestros Cambia los nuestros Y qué hermoso En la vida es cuando tú y yo Aprendemos a aceptar La soberanía de Dios Y sobre todo La autoridad de Dios Para cambiar los planes de nuestra vida Como los cambió en María Como los cambió en José Porque es que Dios sabía Lo que iba a hacer en esta mujer Yo no creo que María jamás Hubiera pensado primero que todo Que iba a estar en embarazo Antes de casarse Jamás creo que María se le ocurrió esto O pasó por la cabeza Embarazarse antes de estar casada Ni tampoco pensó nunca Que iba a ser la madre del Hijo de Dios Sin embargo, era el plan Que Dios tenía para con ella Y lo más hermoso de todo esto Es que cuando el ángel anuncia a María Que ella va a ser la madre Escuchemos lo que el ángel le dijo a esta mujer Salve, llena de gracia El Señor está contigo Dice la palabra de Dios Que María en ese momento Se sorprendió de estas palabras Y se preguntaba ¿Qué significaría aquel saludo? Y el ángel le dijo María, no tengas miedo Porque gozas del favor de Dios Que hermoso Gozas del favor de Dios Ahora vas a quedar encinta Tendrás un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Que hermoso Le pondrás por nombre Jesús Será un gran hombre Al que llamarán Hijo del Dios Altísimo Y Dios el Señor Lo hará rey Como a su antepasado David Para que reine por siempre Sobre el pueblo de Jacob Su reinado no tendrá fin Y al final de esta historia ¿Saben qué es lo más interesante? Lo que más me conmueve Y me llega al corazón Esas palabras de María Que aunque estaba turbada Aunque quizás tenía más preguntas Que respuestas Sin embargo María Escuchó María creyó Y María confió Escuchemos María María Escuchó El mensaje que Dios Le daba por medio del ángel María creyó en ese mensaje Y María confió en Dios Que le estaba dando ese mensaje Y por eso al final Ella es capaz de decir Yo soy la esclava del Señor Que se haga conmigo Como tú has dicho Qué hermoso María Escuchó María creyó Y María confió Aunque Dios en ese momento Estaba quizás desbaratándole Sus planes Pero qué hermoso Cuando Dios llega a nuestra vida Y Dios cambia nuestros planes Hay que aprender a vivir en la vida Con esa capacidad Esa apertura Para que Dios haga en nosotros Lo que Dios quiera realizar Dice la palabra de Dios A través del libro de los proverbios En el capítulo 16 Versículo 9 Al hombre le toca hacer planes Y al Señor dirigir sus pasos Tú haces planes Y todos tenemos una vida planeada Todos queremos planear nuestra vida Y qué importante es aprender a planear nuestra vida Todos soñamos a veces Y planeamos la compra de una casa Y planeamos la compra de una casa El día del casamiento El día de la ordenación A veces planeamos los hijos O planeamos dónde ir a vivir Dónde ir a trabajar Tantas cosas Pero no olvidemos Que aunque nosotros hagamos los planes El Señor es el encargado De dirigir nuestros pasos Sí, Él es el encargado Pero también dice el salmista Y me encanta este texto Que les voy a proclamar En el salmo 37 Versículo 23 El Señor dirige los pasos del hombre Y lo pone en el camino Que a Él le agrada A veces nos encontramos en caminos Que de pronto a ti no te agradan Y tú dices ¿Qué estoy haciendo en este camino? Si no es el camino que yo quería tomar No es el camino que yo había decidido para mí Pero sabes una cosa Es el camino que a Dios le agrada No estás donde quieres estar Pero si estás donde Dios quizás te ha enviado Y sólo Dios sabe por qué A veces nos preguntamos ¿Por qué Dios me tiene que sacar a mí de un camino Que yo tenía trazado para llevarme a otro? Sólo Dios lo sabe Pero por experiencia te digo Muchas veces Dios lo hace ¿Sabes para qué? Para llamarnos la atención Porque cuando la vida fluye De la manera como nosotros la hemos planeado A veces creemos que se están dando las cosas Porque nosotros somos muy inteligentes Somos muy capaces O somos muy organizados Y todo lo teníamos planeado de esa manera Y es en esa zona de confort En esa zona de comodidad Donde a veces corremos el peligro De olvidarnos de Dios De nuestro creador Y por eso muchas veces Dios Como que nos saca de ese camino Y nos mete en otro camino Para que allí Nos acordemos de Él Y recordemos Que Él es El Dios de nosotros Un Dios de soberanía Un Dios de autoridad Un Dios de poder Un Dios de gloria El Dios que dirige nuestros pasos Pero también Dios a veces Nos saca del camino ¿Sabes para qué? Para mostrarnos su plan Y dejarnos saber Que su plan Es siempre mejor que el nuestro María tenía un plan José tenía un plan Como pareja tenían un plan Pero yo estoy convencido De que nunca Ellos planearon Tener Al Hijo de Dios Yo creo que nunca pensaron José nunca pensó Que Dios Lo iba a encargar a él Para levantar a su hijo Amado A su hijo primogénito A su hijo unigénito Yo pienso que José nunca pensó esto Y sin embargo Dios le concedió Ese regalo Dios cambió los planes De esta pareja Pero tenía un plan Mucho mejor Para ellos Porque Dios siempre Tiene mejores planes Que los nuestros Y también creo que a veces Dios cambia nuestros planes Para madurar nuestro carácter Sí Porque a través De esas pruebas A través De esos conflictos A través de esas tribulaciones A través de esos momentos Duros en nuestra vida Dios nos va madurando Y va madurando Nuestro carácter Algo que a mí me llama La atención Siempre es que Dios nunca pide permiso Para cambiar nuestros planes Dios no llegó A María A través del ángel Y le dice María Quiero proponerte algo María ¿Crees tú Que sería bueno Si de pronto Le dices sí a Dios Y aceptas ser La madre Del hijo de Dios? No El ángel le hizo un anuncio Pero Dios No le estaba consultando A María Dios simplemente Le cambió la vida Dios llega Y cambia nuestra vida Y cambia nuestros planes Sin consultarnos Sí De hecho les voy a contar algo Hoy estoy aquí con ustedes Desde la parroquia De Santa Rita Donde yo trabajo En Wellington Pero hoy estaba yo supuesto A hacer este programa Desde California Sí Tenía un compromiso En California Unas predicaciones Que iba a realizar En San José California Pero sabes una cosa Dios cambió mis planes Y me tocó quedarme Aquí en la Florida Pero benditos a Dios Porque vuelvo y repito Dios no pide permiso Pero Él sabe lo que hace Y lo que permite En la vida De cada uno de nosotros Lo más importante ¿Qué es? Lo más importante Es vivir siempre En obediencia Siempre confiando Siempre queriendo Que Dios sabe Lo que hace Y permite En la vida de nosotros Los planes de Dios No siempre son Los más fáciles Pero siempre son Los mejores Nunca te olvides de esto Los planes de Dios No son fáciles Yo no creo que fue fácil Para María Tener que salir Con José Hacia Belén No, me imagino Que esa salida Hacia Belén Para ir al censo Tuvo que ser algo Muy difícil Me imagino Que aquella noche Dando a luz A su hijo Tuvo que ser una noche Muy larga Una noche muy difícil Ciertamente No fue fácil Para María esto Pero ellos nunca pensaron Que lo que Dios Les iba a dar Era una alegría Muy pero muy grande Ser elegida Para ser la madre Del hijo de Dios Que hermoso Que hermoso Cuando Dios Llega a nosotros Cuando Dios Nos sorprende Cuando de pronto Dios cambia Nuestros planes Puede ser que de pronto Hoy tú te encuentres allí En un lugar Donde tú dices Yo no planeaba Estar en este lugar En un camino Donde tú dices Es que yo no elegí Estar en este camino Pero puede ser que Dios Este allí contigo Pero puede ser que Dios Te haya llevado allí ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere revelarte Algo grande Porque Dios quiere mostrarte Su misericordia Porque Dios quiere Que seas testigo De su poder Porque solo Dios Sabe lo que está haciendo Y permitiendo en tu vida Lo más importante Es que aprendamos De María A escuchar A creer Y a confiar En ese Dios Que nos ama Que nos cuida Y que sabe lo que hace Y permite en nosotros Y que Dios hoy Por intercesión de María Nuestra madre La reina del cielo Te dé su bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Filipenses Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así puedas obtener La exclusividad De los temas De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Y a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo ¡Gracias!